¿Qué onda amigos? Bienvenidos a este nuevo video Ahora les traigo el tutorial de la canción Ahí les encargo, pero con la versión de la banda la indicada Si hay alguien que le interesaba esta versión con la banda la indicada Pues aquí está el tutorial Espero que les pueda servir para que puedan sacar la canción Para que puedan hacer los adornos Y pues bueno amigos, vamos a comenzar con el tutorial Esta canción está en el tono de Fa Nada más llevamos la alteración de Si bemol Es la única alteración Y pues comienza con un solo de trombón Espero que les guste Vamos a comenzar Después viene la parte fuerte En la parte fuerte damos exactamente lo mismo Serían las mismas notas La, la, si, do, do, si, la, si, do, do, si, la, si, do, fa, fa, do, fa, mi, do, re, mi, mi, fa, mi, re, si, do, re, re, do, si, re, do Y viene el cierre que sería así Fa, 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 fa Vamos con el siguiente adorno Las notas aquí son Fa, la, sol, fa, mi, re Do sostenido y do natural Fa, la, sol, fa, mi, re, do, do El siguiente adorno es unísono, es así Las notas son Sol, sol, sostenido y la, sol, sol, la Pues estos son todos los adornos que lleva la canción Después de esto viene la mitad En la mitad de la canción empieza otra vez el solo de trombón Pero nada más esta parte Fa, sol, fa, mi, do, re, mi Mi, fa, mi, re, si, do, re Y la siguiente parte ya es cuerdeada Re, re, do, si, re, do Y después viene otra vez la parte fuerte La, la, si, do, do, si, la, si, do, do, si, la, si, do Fa, sol, fa, mi, do, re, mi, mi, fa, mi, re, si, do, re Re, re, do, si, re, do Y otra vez el cierre Fa, sol, sol, la, sol, fa, do, si, la, do, si, si, la Y después repetimos otra vez los mismos adornos Y nos vamos con el final Para el final le vamos a dar así En esta primer cuerda pues vamos a dar fa Fa, 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 sol, fa, sostenido Y fa, 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 sol, fa, fa Fa, 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 fa Ahora vamos a darle a la segunda cuerda En la segunda cuerda pues ya comenzamos en la parte fuerte nada más Primero va el solo de trombón y después en la parte fuerte hacemos cuerda Fa, 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 la, la, sol, fa, sol, la, la, sol, fa, sol, la, do Do, mi, re, do, sol, si, do, do, re, do, si, fa, la, si, 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 sol, fa, si, la Y el cierre Do, re, mi, fa, re, do, la, sol, fa, la, sol, fa, fa Fa sostenido y fa natural Vamos a darle a la parte fuerte Y el cierre Ahora el primer adorno en la segunda cuerda va a ser así Do, si, do, si, do, si, la, si, la, si Después el siguiente adorno Las notas son Do, fa, mi, re, do, si, natural, si, bemol y la Do, fa, mi, re, do, si, si, la Después el siguiente adorno es el que es unísono Sol, sol, la Esto lo podemos hacer a esta altura Y ya la primer cuerda va en la octava de arriba Después de esto pues ya viene otra vez la parte de la mitad Y hace otra vez el solo de tromón Y otra vez hacemos la misma parte fuerte Fa, fa, sol, la, la, sol, fa, sol, la, la, sol, fa, sol, la, do Do, mi, re, do, sol, si, do Do, re, do, si, fa, la, si, 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 sol, fa, si, la Do, re, mi, fa, re, do, la, sol, fa, la, sol, fa, fa Repetimos los mismos adornos y nos vamos con el final Do, 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 do sostenido y do Do, 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 do Y para el final damos un cierre que es así Do, Re, Mi, Fa, Sol, Sol, La Y así es como terminamos la segunda cuerda Ahora vamos a darle a la tercera En la tercera cuerda comenzamos Do, Do, Re, Fa, Fa, Re Do, Re, Fa, Fa, Re, Do, Re, Fa, La La, Si, La, Sol, Mi, Fa, Sol Sol, La, Sol, Fa, Re, Mi, Fa Fa, Fa, Mi, Re, Fa, Fa Y el cierre La, Si, Si, Do, Si, La, Fa, Re, Do, Fa, Re, Do, Do Do sostenido y Do natural Esto damos en la tercera cuerda Ahora vamos con el primer adorno Sol, Fa, Sol, Fa, Sol Fa, Mi, Fa, Mi, Fa Este es el primer adorno El segundo adorno es así La, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Fa Fa sostenido y Fa natural La, Re, Do, Si, La, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Fa Y después el siguiente adorno es el que es unísono Sol, Sol, La Y después ya viene otra vez la parte de en medio Otra vez la misma parte fuerte Todo igual Repetimos los mismos adornos Y pues prácticamente es todo lo que lleva la canción Después ya lo vamos con el final La, 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 Si, La, La Y el cierre La, 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 La R Y así terminamos esta canción amigos Pues bueno así es como podemos tocar esta canción de ahí les encargo Pero ahora la versión con la banda a la indicada Espero que les guste, que les pueda servir Y pues nos estamos viendo en un próximo video saludos